con todo nuestro respeto, nuestro amor y nuestro cariño por esta tierra por todos los moradistas, porque nosotros también lo somos porque hay que seguir mezclando, inventando, creando y sintiéndose libres, digan lo que digan digan lo que digan los demás y nos vemos en el próximo video Chau, chau, no lo chau 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 Un, dos, tres, cuatro Cuando supe robar la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, yo era tarde de su vida y es mi sombra Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi piel Su aroma Como el visor me queda libre Como las palabras me queda libre Yo no creí Y ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede avanzar sobre mí Ahora nadie puede avanzar sobre mí No creeré de mí, no queda libre Como la luz de la luz, no queda libre Como las casetas, no queda libre No creeré de mí, no queda libre Y ahora es tarde, señora Yo no creeré de mí, no queda libre Yo no creeré de mí, no queda libre Yo no creeré de mí, no queda libre Pero no creeré de mí, no queda libre Lo que yo no creeré de mí, no queda libre Pero no creeré de mí, no queda libre Y ahora es tarde, señora Yo no creeré de mí, no queda libre Cuando supe toda la verdad Señora, ganadarte para echar atrás Señor, yo en la tarde de su vida En mi sombra Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era sólo él Señora, ya llevaba dentro de mi vida Su aroma El panico que era libre Como el visual que era libre Como las palabras que era libre No me lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, pero es tarde, señora Y ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí. Gracias por ver el video.